Hola a todos, bienvenidos al mundo de Mel Hoy os traigo un unboxing de libros de la página Libros & Co, Libros Low Cost que son libros en segunda mano y que los venden a 2 euros si compras más de 5 y he hecho un nuevo pedido así que os voy a enseñar que libros he comprado y os voy a enseñar como viene, viene en una bolsita de correos así que voy a proceder a abrir el paquete así me venían dentro del paquete hay aquí libros que hacía mucho que quería tener este llevaba un montón de tiempo esperando a que me apareciera tanto en esta página como en la otra que compro libros en segunda mano a veces me falla la voz, no subí vídeo este martes por eso porque estoy acatarrada y me falla la voz, así que perdonadme si de vez en cuando me sale un gallito pero es que estoy mal y eso, este libro me lo leí ya hace años cuando vivía en Portugal y para mí se convirtió en mi forma de vida esto es como el secreto, es una forma de vivir otra vez es una forma de vivir, es una forma de ver la vida y si sigues esta filosofía vas a conseguir todo lo que te propongas yo por lo menos todo lo que me he propuesto que sea realista lo he conseguido viviendo así, teniendo esta filosofía de vida así que si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo mirad aquí dentro trae un marca páginas siempre regala marca páginas libros con más de una vida y por dentro es un libro que es súper bonito porque tiene como ilustraciones así de sellos a la antigua pero está muy chulo, a mí me encanta tiene así letras como de pluma y es una pasada yo me lo voy a volver a leer porque hace mucho que lo leí mirad este libro tan pequeñito porque es enano es de capa dura mirad el precio del original 22 euros y yo lo compré por 2 euros así que estoy tan contenta yo cuando lo vi dije para mí, para mí, para mí yo lo quiero así que bueno no os voy a hablar más de este libro para mí es un descubrimiento si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo y que sigáis esta forma de vida me da pena que está un poquito roto aquí pero bueno que se le va a hacer lo que importa es el interior esto es como el plastiquito y después la capa dura es toda roja y eso, yo estoy contentísima de haberlo conseguido porque llevaba meses intentando conseguirlo así que vamos a pasar al siguiente me enrollo mucho este cuando lo vi dije tengo que comprarlo porque la hija de una amiga mía está loca por estos libros y la verdad es que son monísimos otro marca páginas léeme mucho es que son muy monos tienen las letras estas como brillantes y por dentro es chulísimo mirad para los niños esto es un libro que es una pasada y claro, está como nuevo aquí tiene el precio del original 15 euros y aquí está es que está completamente nuevo por 2 euros es una pasada mirad la parte de atrás molan mucho me gusta esta fama siguiente libro que tenía muchas ganas de tener es este que ya me lo leí, sí pero necesitaba tenerlo encima no es en edición bolsillo es el grande precio original 19,95 que lo pone aquí y yo lo compré por 2 euros es que el otro 22 es que si hacemos cuentas tengo aquí casi 100 euros en libros y yo me he gastado 14 10 más 4 de envío así que ya veis estoy enamorada y está nuevo está tiene aquí algunas marquitas pero es que nada está perfecto y es el grande y este libro es de mis favoritos y no lo tenía y ahora es mío yo creo que no hace falta que os hable de este libro porque ¿quién no conoce esta historia? os voy a leer la parte de atrás para no haceros spoiler que yo a veces me lío mucho una historia que necesitas experimentar una novela inolvidable Louisa Clark sabe muchas cosas sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa sabe que le gusta trabajar en el café de Batred Band y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo Will Treanor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a solucionarlo lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre Yo antes de ti reúne a dos personas que no podrían tener menos en común en una novela conmovedoramente romántica con una pregunta ¿qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que ama significa también destrozarte el corazón? pues eso es una pasada este libro a mí me encantó es de mis libros favoritos así que os lo recomiendo muchísimo y a la estantería que va que este yo ya lo leí me encanta y después estos dos porque quería juntar cinco libros estos tres los quería sí o sí y luego estos dos los compré pues para juntar cinco porque hasta cinco o sea a partir de cinco quedan a dos euros cada libro entonces tenía que juntar cinco entonces me cogí estos dos Marc Levay que tengo ahí uno de él creo que uno que nunca me he leído pero me tienen buena pinta a ver si me leo alguno de él porque es que no tengo tiempo a leer tanto y este es pequeñito y me tenía buena pinta ojalá fuera cierto y os voy a leer de que va me gustó la sinopsis entonces lo cogí una historia de amor más allá de la muerte Lauren lleva meses en coma sin responder por ello su familia pone su apartamento en alquiler y el nuevo inquilino Arthur se muda sin demora lo que Arthur no se imagina es que se verá obligado a compartirlo con alguien que sólo él puede ver y es que en su afán por aferrarse a la vida Lauren ha conseguido formar parte de la cotidianeidad cotidianeidad sin ser vista superado el shock de encontrar un fantasma en casa Arthur convierte a Lauren en el centro de su vida en su razón de existir en un amor que la mayoría no puede comprender pues tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de leerlo y es pequeñito y este pone también el precio 7,95 que este ya es de bolsillo y el otro es este Provócame de Victoria Dahl y me gustó también este cuesta 6,90 y me gustó la sinopsis también la portada es me gusta así que os voy a leer de que va también Lori Love siempre había deseado salir de Tumble Creek pero 10 años atrás había heredado el taller de su padre y se había quedado con el pequeño y se había quedado en el pequeño pueblo ahora según su amiga Molly lo que necesitaba era algo excitante preferentemente en forma de ardiente aventura sin ataduras y con sexo a raudales lo único que Queen Jennings tenía en la cabeza eran edificios nada relacionado con el romanticismo con el amor a aquel arquitecto tan serio le encantó descubrir que Lori estaba dispuesta a saltarse el protocolo de las citas y a meterse directamente en la cama y ayudado por los tórridos libros que encontró con la mesilla de Lori se encargó de satisfacer las fantasías más salvajes de ambos pero cuando la vida en Tumble Creek dio un peligroso giro para Lori Queen descubrió que a ella le importaba mucho más de lo que imaginaba así que este también me hizo gracia me gustó la sinopsis y me lo quedé también y estos son los 5 libros que he elegido así que me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión que os han parecido si conocíais algunos si habíais leído alguno y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao chao